...como levantamos un poco los ánimos de este sábado a la mañana y para eso tenemos comunicación con un artista él es actor, escritor, compositor, músico es de La Plata In situ ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿me escuchan? Te escuchamos muy bien Ah, qué lindo Muy bien, ¿por aquí? ¿Cómo están ustedes? Bastante bien, tratando de levantar un poco después de una nota que nos dejó un poco bajón a todos pero la vamos a remar muy bien Te voy a hacer escuchar un audio primero porque estás en una sección que se llama El Penal de Montiel y después te voy a preguntar algo al respecto Ahí va Montiel Foto, historia Y el nuevo país Ahí va Montiel Esa es la ilusión de todos los argentinos Otra vez Gonzalo Montiel 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 Bueno, ahora sí Lo que quiero saber es cómo viviste este momento, dónde estabas ¿Cómo viviste este momento? Estaba en mi casa en el sillón porque vi todos los partidos menos el de Arabia que perdió Argentina los vi todos en el sillón solo fue como que el primero lo vi solo el segundo solo y después ya quedó la cábala Lo viví paradójicamente bastante en silencio como sabiendo que era loco para mí ver campeón de Argentina no lo había visto nunca y después salí a la calle yo en el año 2022 estaba viviendo ahí en un barrio que es un barrio acá de Griso que es donde vivo que es una zona así un barrio bastante humilde de gente muy laburadora como muchos cartoneros como en esa geografía un poco y fue muy emocionante salir a la calle y ver a la gente festejar como que ahí fue creo que el momento que me hizo ahí como el quiebre de lo que estaba ocurriendo y lo vi y me emociona un poco todavía creo que eso es como el mayor recuerdo que me llegó después ese partido de fútbol me puso contento por Messi obviamente pero bueno ver a la gente en la calle celebrando ahora eso no sé fue una imagen de un momento muy hermoso realmente así que me quedo con eso esa es la sensación que se me viene más como el post partido que ese momento puntual Lo que pasó después, claro Bueno, te estás dedicando más que nada a la música en este momento entonces quiero que nos cuentes ¿Qué es Genoma Colectivo? ¿Qué es Genoma Colectivo? Genoma Colectivo es son muchas cuestiones es el nombre del álbum que publiqué para ir más a lo concreto a lo terrenal es el nombre del álbum que publiqué ya el año pasado en eso que vos mencionás de como en discurrirme un poco más en la música tenía muchas canciones que que había que tengo compuestas y que no no tenían una materialización hecha álbum y bueno fue también ahí una manera de decir bueno vamos a concretar esto de la manera que sea como esté y a mí siempre me gusta que las obras o que cualquier cosa que haga más allá de de lo que se muestra superficialmente que puede ser traer la letra la melodía que tenga un concepto que va y va ganando de eso y que quizás que lo escucha ni se entera pero pero a mí me gusta darle ese dato que siento que trae algo más íntimo y Genoma Colectivo nace como yo siento que las creaciones medio que se van encastrando entonces yo ya venía hace un tiempo tocando bastante en el colectivo entonces había algo de de este compartir cotidiano en ese tiempo libre que medio que nos iguala todos ¿no? el transporte público tiene algo de eso donde todas las personas están de paso y lo que se juega ahí ¿no? ya sea bueno qué decisiones tomamos estando en ese lugar si me pongo a ver el Instagram en teléfono si me pongo a conversar con alguien si me pongo a ver el paisaje que hay como varias líneas de lecturas en un viaje de colectivo y irrumpir en esos lugares con algo artístico con una canción con una intervención porque más allá de la música lo he hecho de muchas maneras me parece que era como como meterme en ese en ese genoma colectivo que a su vez también representa ¿no? el ADN lo que nos une lo que nos iguala como humanidad entonces no es una sola cosa un como medio como un Frankenstein de conceptos y de situaciones también bueno yo vivo cerca de la refinería de YPF y tengo acá sentitas las chimeneas entonces también medio como como pensarnos como un ADN medio de de Oshiri viviendo acá tan cerca y digo bueno también es parte de la humanidad ¿no? como su mugre su destrucción su contaminación todo hace a ese problema que cada vez está más extraño cada vez está más en un tiempo va a ser medio robótico uno de los componentes para mí que tiene que tener un artista es no estar desconectado de la realidad y hoy vivimos una realidad bastante bastante particular bastante de mierda y vos sos un artista que está en la calle que tocas en los colectivos que ves un poco el día a día de las personas entonces ¿cuál es tu tu visión de esto que estamos viviendo? Bueno socialmente como que yo lo que veo es que hay una enorme fragmentación social o sea el tejido social está muy fragmentado que tiene que ver con con las narrativas y los discursos que se van instalando que inicia en la pandemia del 2020 o sea hay como hay como un primer hackeo yo lo veo más como un reseteo psíquico que bueno próximamente lo vamos a ver en un reseteo económico que ya lentamente lo van lo van anunciando y el otro día leía Forbes diciendo que uno de los mayores fondos de inversión ya anuncia un colapso económico social que no se veía que no se veía de la segunda guerra mundial o sea estamos en ese tiempo y dentro de eso bueno la Argentina es un país muy particular y la Argentina es muy particular también lo hablaba con amigos después de estar un tiempo en Uruguay y les termino un poco como esa y les encreza del argentino de que la respuesta por ahí típica siempre bueno yo tengo que seguir laburando y mañana sigo laburando y como lentamente a medida que por decisiones políticas también y por manejes del poder gubernamental y entongados con el empresariado van empobreciendo a la gente creando una obra una mano de obra muchísimo más barata hace que la gente tenga que estar todo el tiempo más y más alienada laburando para conseguir la moneda porque por ahí tiene que bancar una familia tiene que bancar una casa y eso hace que se pierda como lo más valioso que creo que es el tiempo el espacio donde uno puede permitirse no estar pensando en que tiene que estar resolviendo la urgencia sino dedicarse a algo más elemental que puede ser che que carajo quiero para la vida entonces cuando empiezan a checar esos márgenes hace difícil la conciliación porque aunque todo tiende a la reacción parece como que la gente se vuelve nos volvemos muy inerciales nos volvemos muy individualistas en ese afán de sobrevivir obviamente ahora con con la narrativa y la filografía que se instala concretamente ya en ley ya es una bajada de línea como un capitalismo que se nota en sus resubrajaduras pero que intenta ahí como resurgir esa idea medio melenista del del sueño americano pero un sueño americano en una trinchera es muy es un ejemplo muy extraño pero paradójicamente sucede eso que ante ante la necesidad de sobrevivir uno se vuelca más a salvarse a sí mismo aún así después yo lo que veo es que hay hay como distintos sectores como sería muy tajante definir como la sociedad es así de una manera yo creo que que se dan en múltiples espectros en el cual hay una estructura humana que yo creo que se sigue sosteniendo como un respeto por el otro pero al mismo tiempo también se fogonea una gran decimalización como bueno no me importa que le sepa con el otro si el otro ahí muere de hambre al lado mío y yo estoy bien bueno yo me ocupo de mí y sigo entonces es como que hay varios mundos en uno y me sucede esto sería como bastante ingenuo definir como tan taxativamente algo y decir bueno la realidad es esta como que siento que después de la pandemia sobre todo y con el acceso a la información que hay ahora creo que cada uno va armando su propia burbuja y las burbujas son cada vez más complejas Carlos te habla ¿cómo estás? Hola Carlos ¿cómo estás? Bien yo bien ¿qué edad tenés? 27 años la pregunta es ¿cómo pensás que podemos ayudar a que prevalezca la condición humana de lo que estabas hablando por sobre el ser que se quien pueda para una persona de mi edad yo ya lo vi esto hace 30 años digo la predica del individualismo por sobre la solidaridad y además el discurso del poder que trabaja con un martillo inmenso para romper las manos que se agarran o los brazos que se abrazan pero ¿cómo pensás desde tu edad que se logra que prevalezca que prevalezca la solidaridad la condición humana el respeto por el otro la piedad la compasión la solidaridad te escucho es paradójico pero creo que es es de la individualidad paradójicamente siento que hay hay un repliegue ahí que nos trae como este contexto que promueve una individualidad es como una falta de individualidad siento porque es una individualidad de la conquista ¿no? de querer imponerse de querer ganar y siento que es un buen tiempo en ese repliegue individual como para para revisar por eso digo ¿no? lo complejo de que la gente no tenga tiempo porque al uno no tener tiempo para revisar revisar por sí mismo reflexionar meditar acerca de de lo que quiere para su vida de lo que le brinda al otro de lo que tiene para entregar entra en una vorágine donde todo se termina canalizando en frustración en ira en tocar contra el otro y quizás esa no es el deseo de las personas en sí sino son las condiciones que van llevando que uno termine expresando la violencia hacia el otro en vez de utilizar esa violencia como herramienta transformadora de su vida entonces yo creo que si una de las respuestas es un repliegue hacia el individual pero no es un lugar egoísta sino es un lugar de contemplación y observación de donde uno está parado y comprender que que siempre hay como una o al menos a mí me sirve eso hay una hay una herida estructural que nos que nos iguala con el otro que tiene que ver que vivimos en un mundo que por una o por otra manera siempre nos está condicionando y siempre nos está apresionando lo que nosotros queramos ser siempre el hecho de querer expresarse y de querer realizarse y transformarse implica estructura de un montón de órdenes a nivel personal a nivel familiar a nivel social entonces siempre que esa es la respuesta que yo en este momento veo como el repliegue hacia una consciencia individual más que un individualismo ahí está ese es ahí el concepto que logro ordenar obviamente entendiendo que los individuos hacen a los colectivos y que uno solo no puede hacer absolutamente nada pero sí como ir desarrollando qué es lo que uno tiene para brindar desde un lugar genuino no desde la presión de tener que hacer algo o cual cosa sino desde un estado más primario que tiene que ver con el brindo esto porque me encanta el alma Enzo ¿cómo te va? soy Raúl Barila ¿qué tal? Hola Raúl ¿cómo te va? Enzo vos sos platense vivís en una ciudad como La Plata que siempre se caracterizó históricamente por tener una movida cultural importante es una ciudad con mucha población juvenil ahí está radicada una de las universidades públicas más importantes de la Argentina y de Latinoamérica que es la Universidad Nacional de La Plata en el ámbito vos te mueves en el ámbito cultural mucho ¿cómo estás viendo a la cultura de La Plata con respecto a la situación que está planteando el gobierno en materia de restringir derechos de dejar de lado a la cultura como un elemento fundamental para el desarrollo de las personas ¿hay resistencia del sector cultural a lo que está pasando? Bueno primero yo en realidad soy de Berito que estoy acá al ladito de La Plata pero bueno es otro partido distinto pero igual recién hace un rato estoy en La Plata también y La Plata no deja de ser un centro muy cercano que aglutina a muchísimos artistas de los alrededores también yo creo que me parece que hay que hacer un análisis con respecto a lo de la cultura porque yo lo que veo es que por ahí establecemos cultura y lo que ha sucedido en el último tiempo es como que se ha cristalizado la cultura y entramos como en frases hechas como el financiamiento de la cultura por ejemplo o el no financiamiento de la cultura y yo digo la cultura para financiar no es algo que se pueda financiar o no financiar digamos la cultura es algo inherente al ser humano y ser humano siempre está haciendo cultura y cristalizando y dejando designios de lo que es a lo largo de la historia me parece lo que hay que ver es qué cultura se financia en este caso qué cultura no se financia pero también hay que ver qué consume la mayoría de la gente yo como que hoy por hoy también hay una realidad y es que la cultura un poco empezó a hacer Netflix eso a mí me da un poco de miedo más allá de los gobiernos porque después no dejan de ser medidas políticas y obviamente a ver no estoy para nada de acuerdo que de repente se desarticule un programa de gobierno y la gente quede sin trabajo porque sí creo que hay que ser muy insensible como para lograrse de la desgracia de alguien que pierde su trabajo pero sí que es un buen momento para revisar todo lo que tiene que ver desde qué lugar hacemos cultura y qué pretendemos de la cultura que a mí me gusta por ahí asociarlo más al arte o sea me alineo más con algo que decir que tiene que ver con que la cultura es algo estático es algo racional que se va cristalizando y el arte es un impulso es algo transformador es muchísimo más violento y la plata en ese sentido al ser una ciudad en la que convergen tanta gente de tantos lados al compartir tantas realidades al haber tener esa exterrecencia juvenil que mencionabas siempre es una ciudad que se hace resistencia y que siempre va a encontrar foco de resistencia a todo lo que es el estatus cubo en general no más allá del gobierno concretamente aunque sí en ese sentido se han se han activado muchísimo más un montón de medidas que tienen que ver bueno ahora se están organizando hay un grupo acá en la plata que está organizando unas intervenciones callejeras como ir encontrando la manera de que la cultura no quede solamente encajonada en lo que un estado hace o no hace sino más bien ser nosotros los actores que llevamos y ponemos el cuerpo en bueno en mi caso yo lo veo que para mí es el espacio público donde ahí no hay que es el propio ser la propia grupalidad que sale en la calle con ideas de promover y de romper la cotidianidad para instalar una nueva idea que refleje y que transforme a cada quien entonces en ese sentido yo creo que siempre va a estar en movimiento siempre lo está así un poco tenemos como por ahí la mala costumbre de que nos une el horror el otro día lo hablaba con amigos como eso de bueno ahora nos tenemos que juntar a hacer intervenciones callejeras porque gana mi ley digo por qué tenemos que esperar a que venga el horror del horror para 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 movernos como que nos tiene nos tiene que quemar un poco el traste como para decir che hay un mundo que transformar porque si no eso tendemos a quedarnos no en eso que te decía anteriormente se instala la cultura termina sin el entonces la discusión ideológica se empieza a dar por ahí es muy muy interesante te voy a traer de vuelta a tu a tu proyecto musical porque tengo gente en las redes que me está preguntando dónde te pueden escuchar dónde te pueden encontrar además de lo virtual en lo presencial bueno en lo virtual el internet ya es uno solo y en esos antros que sirven ahora como para compartir la música el podcast el youtube ahí están las canciones grabadas obviamente bueno viene bastante enfrentado con lo que respondí a la pregunta anterior una grabación ya es una cultura cristalizada es algo que de alguna manera tiene vida pero ya está muerto está quieto ahí entonces yo al venir del teatro siempre prefiero el espectáculo en vivo el encuentro con la gente y me pueden encontrar yo uso mucho el instagram para promocionar ahí las las fechas que por ahí gente que no me ve ni cotidiano puede estar ahí atento ahí en instagram en situ dpb y ahí promociono fechas que mis fechas son como bastante irregulares porque en general las gestiono yo me gusta que sea un público reducido como para poder ahí entablar un encuentro cercano con las personas y generalmente las gestiono yo y después bueno voy participando de distintos eventos que por ahí me invitan y participo con algo por ahí más breve pero siempre eso como priorizando el encuentro en el tiempo presente y no tanto en la virtualidad aunque hay un montón de posibilidades así que si me siguen ahí en instagram seguro que van a enterar y si me encuentran en el colectivo por ahí no es tan probable estando allá en Buenos Aires bueno también te van a enterar porque siempre que ando estoy en la calle también utilizo ese espacio para publicitar que es la publicidad más linda me parece el boca en boca muchísimas gracias te voy a despedir como debe ser con un tema tuyo la fábula de la gota bueno que lo disfruten muchísimas gracias a ustedes chau gracias hay una gota entre cuatro paredes que se han agrietado por tanto esperar la llegada furtiva de un ángel dorado que a la gota pueda liberar pero el cuarto está custodiado por una esfinge que esgrime el poder de la ley que ha dictado algún rey despiadado porque de la gota le gusta beber qué pasa entre la gente que el aire falta qué pasa entre la gente que el alma sangra en el dormiguero no existe el deseo la voz se ha exiliado en el fondo del mar solo se ven pantallas donde sea que vayas la luz la luz ya no asombra sobra oscuridad mientras el pueblo asienta el rey se alimenta de mentes inertes mientras el pueblo asienta el rey se alimenta de mentes inertes que pasa entre la gente que el aire falta que pasa entre la gente que el alma sangra que la gente Y destrona a ese rey Y destrona a tu rey interior Y si no te liberas de esa torre de ilusión No podrás sentir crecer la gota en tu alma Y si el tiempo es solo ayer y el futuro es pura sed No podrás sentir crecer la gota en tu alma Y si agotas la verdad enredándote en crueldad No podrás sentir crecer la gota en tu alma Oh, la gota es tu alma Oh, no agotes tu alma No podrás sentir crecer la gota en tu alma